de la terminal de cargas del Uruguay. ¿Qué tal? Bienvenido, Bruno. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Buenos días, bienvenido. Bueno, Bruno, contanos cómo se encuentra en este momento la logística en la terminal en lo que refiere a las vacunas. Por ejemplo, ustedes en este momento, ¿cuántas dosis están conservando, si es que todavía tienen allí en la terminal algunas de ellas? Sí, en realidad nosotros en este momento estamos esperando la llegada de nuevas dosis, porque las dosis que recibimos hasta el momento ya fueron suministradas a la población. Por suerte, el diseño de la logística que realizó Uruguay funcionó de forma muy aceitada y eso permitió que rápidamente las vacunas que fueron llegando fueron siendo enviadas a los distintos centros de vacunación. En ese sentido, la preparación para recibir las vacunas de Sinovac, que además es un cargamento grande, estamos hablando de un millón y medio de vacunas, ¿cómo es concretamente? Sí, las vacunas de Sinovac son productos farmacéuticos muy similares a lo que recibimos habitualmente, en donde nuestro equipo está entrenado para recibir y procesar distinto tipo de productos farmacéuticos que llegan desde el mundo y en muchos casos ni siquiera son para Uruguay, sino que van para la región. Bueno, en ese sentido, entonces, nuestro equipo está muy habituado a manejar este tipo de productos. En el caso específico de Sinovac, son productos que no tienen un requerimiento muy especial en cuanto a su manipulación, más allá de, lógicamente, ser conservados a las temperaturas adecuadas. Es el caso de la vacuna de Pfizer, que como ustedes saben, requiere ser almacenada a menos 70. Es en ese caso en donde hubo que desarrollar una serie de actividades un poco distintas a las habituales y que eso requirió que justamente trabajáramos con anticipación para no dejar nada librado al azar. En ese sentido, la conservación de las vacunas de Pfizer, con esa temperatura, con los famosos ultrafreezers que fueron adquiridos, se ha desarrollado de manera normal, o sea, dan abasto los freezers para todas las dosis que van a ir viniendo progresivamente, la distribución también, o sea, no ha habido ningún problema en el tema de mantener la cadena de frío. No, la verdad que no hemos tenido ninguna dificultad. Por suerte, como comentábamos y ustedes lo mencionaban, ustedes saben que hace tiempo que nos venimos preparando para este momento, hemos recibido toda la información desde el exterior que nos permite saber anticipadamente cómo procesar esas vacunas, hemos hecho todos los simulacros para justamente cuando tengamos las vacunas en nuestras manos las podamos procesar sin ningún tipo de dificultades y realmente ha salido todo muy bien. O sea, eso quiero reconocer especialmente a todo el equipo que trabajó en esto, que es un equipo multidisciplinario y que realmente han realizado un excelente trabajo. ¿Qué rol están jugando los ultrafreezers concretamente? ¿En qué momentos están siendo utilizados? Pensando que en su momento se cambiaron algunas de las condiciones de conservación que podían tener las vacunas de Pfizer y eso dio lugar a mucha especulación. ¿Cómo están siendo empleados? Sí, los ultrafreezers son fundamentales para la operativa diseñada por Uruguay. Es una operativa que justamente lo que busca es optimizar la logística, simplificar y minimizar las manipulaciones, porque bueno, siendo un producto tan delicado, cualquier, digamos, etapa que se realice en forma innecesaria a través de la participación de muchos actores en la cadena, lo que agrega son riesgos de pérdida de la cadena de frío. Entonces, esto que tú comentabas de que Pfizer flexibilizó algunas condiciones de conservación, tiene que ver con que otros países realmente han tenido muchas dificultades para asegurar de que las vacunas de Pfizer se distribuyan en condiciones apropiadas a todos los puntos de vacunación. Esto no es el caso de Uruguay, porque Uruguay al tener los ultrafreezers en el aeropuerto y al estar preparando directamente desde el aeropuerto, día a día, los envíos a todos los centros de vacunación, eso asegura de que la cadena de frío se mantenga y da máximas garantías para que, bueno, los uruguayos reciban las vacunas en condiciones. Bruno, estabas diciendo hace un ratito que Uruguay tiene una buena experiencia en la conservación de vacunas y que permanentemente está recibiendo productos médicos. Ahora, mañana llegan más de un millón y medio de las vacunas de Sinovac. En este caso, que es tanta cantidad del producto, ¿hay un buen espacio para guardarlos? Y después, ¿cómo se hace la distribución? ¿Es de a poco? ¿Ya se distribuye todo junto? Contanos un poquito cómo va a ser a partir de mañana. La capacidad en el aeropuerto excede largamente lo que requieren las vacunas de Sinovac. Para manejar un orden de magnitud, la vacuna de Sinovac vamos a recibir aproximadamente entre 50 y 60 pallets. Nosotros tenemos un Pharma Hub, que es una infraestructura diseñada especialmente para productos farmacéuticos, y allí tenemos capacidad para almacenar más de 1.000 pallets, con lo cual no es en ningún caso un problema para Uruguay el poder recibir partidas, porque si bien son muchas millones de dosis, el volumen que ocupan no es un volumen tan importante. De todas maneras, en este caso de lo que vamos a recibir mañana desde China, viene un avión seguramente casi completo de vacunas. O sea, la carga que entra en un avión va a pasar prácticamente ese vuelo dedicado a las vacunas para Uruguay. Pero aún así no llega ni cerca a comprometer la capacidad total que tienen ustedes. No, no, tenemos capacidad más que suficiente para procesar todo este tipo de vacunas. En el caso de las vacunas de Pfizer, que bueno, ahí se requieren los ultrafreezer, también allí hay capacidad instalada más que suficiente. O sea, hoy por hoy tenemos una capacidad para tener más de un millón de vacunas de Pfizer almacenadas al mismo tiempo. Y sabemos que estamos recibiendo cantidades en estas primeras semanas del orden de 50.000, bueno, a partir de abril, 66.000 más o menos. Con lo cual, digamos, eso también nos deja una tranquilidad porque el diseño de la operación se hizo de forma tal de siempre tener capacidad, lo que se llamó capacidad protectiva. Esto es, nunca vamos a estar utilizando el 100% de la capacidad, con lo cual, ante cualquier dificultad que haya, por ejemplo, con un equipo, hay equipos de backups suficientes como para poder rápidamente corregir eso sin que afecte en absoluto la cadena de PRI. Bruno, lo hemos estado comentando a lo largo de estos días, pero capaz que conviene repasarlo. ¿No podés hacer cómo es todo el proceso desde que llega el cargamento en el avión, pasa la terminal y en qué condiciones van después distribuyéndose? ¿Así tenemos como la película completa de cómo es el proceso? ¿Cómo no? Vamos al caso de las vacunas de Pfizer, que son justamente las más complejas. Las vacunas, una vez que aterriza el avión, se descargan del avión y de inmediato se llevan a la terminal de cargas. Allí, en la terminal de cargas, nosotros, el equipo de TCU... ¿Al avión en qué llegan? Perdón, que te interrumpa. Perdón, ¿al avión en qué llegan? No, desde el avión hacia la terminal de cargas son transportadas en dollies, que son esos vehículos que ustedes ven cuando el avión descarga, que tienen rueditas y llevan los contenedores que trae el avión hacia la terminal de cargas. ¿Y los contenedores adentro tienen un data logger, un aparatito para ver la temperatura de las dosis? En realidad, cada caja. Sí, cada caja. Cada caja de Pfizer tiene adentro vacunas y tiene un data logger que permite saber exactamente en qué condiciones de temperatura se mantuvo durante todo el viaje. Que eso viene así de origen con ese aparatito, digamos. Exacto. Y esta es la primera etapa. Es decir, nosotros cuando recibimos esas cajas, lo primero que tenemos que hacer es abrir la caja y detener el data logger, que es este dispositivo que permite conocer la temperatura. La información de ese data logger se envía inmediatamente a Pfizer y es el equipo de Pfizer global, o sea, que está instalado con sus bases en Europa y en Estados Unidos, desde donde se analizan la información de ese embarque. O sea, ellos reciben toda la información de la curva de temperatura desde que el producto salió desde origen, desde la fábrica de Pfizer, hasta el momento que nosotros lo recibimos y detenemos ese dispositivo. Ahí la responsabilidad deja de estar, digamos, del lado de Pfizer y pasa a estar ya del lado del Uruguay. Exacto. En el instante que nosotros recibimos la respuesta de Pfizer diciendo está todo en condiciones, se mantuvo de acuerdo a la temperatura apropiada, ahí inicia la responsabilidad nuestra y inicia el trabajo nuestro más delicado. El trabajo nuestro consiste en abrir esas cajas, retirar, bueno, tienen unos embalajes de hielo seco también. Esto es una tarea que tiene sus particularidades porque el hielo seco tiene que ser manipulado de una forma especial, con guantes, con gafas, allí se ve justamente en el video en este momento. Y una vez que se retiran las bandejas conteniendo los frasquitos con las vacunas, se guardan en los ultra freezers. Ahí termina, digamos, además de todo lo que tiene que ver con los controles de la documentación, etcétera, de que realmente recibieron todas las partidas, etcétera. Me imagino que todo el tiempo tiene código que ustedes tienen que estar chequeando, ¿no? Y eso lo hacemos en conjunto con las autoridades del Ministerio de Salud Pública y también, en el caso del primer embarque, con personal de Pfizer, que estuvo presente en el momento y que realmente destacó mucho el equipo que tienen del lado de Uruguay. Ellos nos comentaban de que, y esto la verdad que es un motivo de orgullo, ellos nos comentaban de que ojalá tuvieran en todos los países contrapartes técnicas y preparadas como se encontraron aquí en Uruguay. Y eso creo que para todos los uruguayos es algo muy positivo. Entonces, esas vacunas las sacamos, las colocamos en los ultra freezers y allí termina la primera etapa del proceso. Esto es, ya tenemos todas las vacunas almacenadas en la temperatura correcta en espera de que inicie la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es la recepción de la información de las vacunas a preparar para cada centro de vacunación. Y este es un punto principal, porque las vacunas salen directamente del aeropuerto, llegando de las de Pfizer específicamente, directamente del aeropuerto hacia el centro de vacunación. Y esto se realiza en forma diaria durante la noche, de forma tal que esa vacuna que nosotros estamos a las 2, 3 de la mañana preparando, a las 8 de la mañana está siendo suministrada a pacientes en todo el país, incluso desde los puntos más lejanos. Y esto tiene que ver, eso es un punto clave, porque al tener tan controlada la cadena de frío, minimizamos el riesgo de cualquier revío de temperaturas. Entonces, lo que hacemos es, al recibir la información de parte del equipo que planifica la distribución de las vacunas en todo el país, enviamos las cantidades de vacunas exactas de acuerdo a las personas que se agendaron en cada centro de vacunación, y esto se calcula de forma tal de que no tengan sobrantes, de que el sobrante sea mínimo. ¿Por qué? Porque una vez, ustedes saben que una vez que las vacunas se sacan de la temperatura de menos 70 y pasan a una temperatura de 2 a 8, hay que suministrarlas, hay poquitos días, 3, 4 días, y esa vacuna ya deja de ser efectiva. Entonces, tenemos que ser muy, la logística tiene que estar muy coordinada para que una vez que se sacaron de los ultrafreezers, rápidamente se suministren al paciente. Y en ese caso, el diseño que hizo Uruguay ha sido incluso destacado a nivel internacional, por la rapidez con la que, desde un punto centralizado como el aeropuerto, se puede llegar a cada centro de vacunación todos los días con la cantidad exacta para cada lugar. ¿Los ultrafreezers van a tener una utilidad cuando todo esto haya terminado? En el caso nuestro, a ver, los ultrafreezers en TCU no son requeridos habitualmente para las operaciones estándar, pero sí recibimos consultas respecto a si tenemos posibilidad de almacenar productos en estas temperaturas. La respuesta es que si el mercado requiere soluciones que impliquen ultrafreezers, eso va a estar dentro de los servicios que también TCU va a poder dar a sus clientes. Muy bien. Bruno Huella, gerente general de Terminar de Cargas del Uruguay. Muchas gracias por estos minutos. Por favor, ha sido un gusto y quedo a las órdenes para cualquier oportunidad. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Bueno, Gracias.